Lo inconsciente Justificación de lo inconsciente Desde muy diversos sectores se nos ha discutido el derecho de aceptar la existencia de un psiquismo inconsciente y de elaborar científicamente con esta hipótesis. Contra esta opinión podemos arguir que la hipótesis de la existencia de lo inconsciente es necesaria y legítima y además que poseemos múltiples pruebas de su exactitud. Es necesaria porque los datos de la conciencia son altamente incompletos. Tanto en los sanos como en los enfermos surgen con frecuencia actos psíquicos cuya explicación presupone otros de los que la conciencia no nos ofrece testimonio alguno. Actos de este género son no solo los fallos y los sueños de los individuos sanos sino también todos aquellos que calificamos de síntomas y de fenómenos obsesivos en los enfermos. Nuestra cotidiana experiencia personal nos muestra ocurrencias cuyo origen desconocemos y resultados de procesos mentales cuya elaboración ignoramos. Todos estos actos conscientes resultarán faltos de sentido y coherencia si mantenemos la teoría de que la totalidad de nuestros actos psíquicos ha de sernos dada a conocer por nuestra conciencia y en cambio quedarán ordenados dentro de un conjunto coherente e inteligible si interpolamos entre ellos los actos inconscientes deducidos. Esta adquisición de sentido y coherencia constituye de por sí motivo justificado para traspasar los límites de la experiencia directa y si luego comprobamos que tomando como base la existencia de un psiquismo inconsciente podemos estructurar una actividad eficazísima por medio de la cual influimos adecuadamente sobre el curso de los procesos conscientes tendremos una prueba irrebatible de la exactitud de nuestra hipótesis. Habremos de situarnos entonces en el punto de vista de que no es sino una pretensión insostenible el exigir que todo lo que sucede en lo psíquico haya de ser conocido a la conciencia. También podemos aducir, en apoyo de la existencia de un estado psíquico inconsciente el hecho de que la conciencia solo integra en un momento dado un limitado contenido de manera que la mayor parte de aquello que denominamos conocimiento consciente tiene que hallarse de todos modos durante extensos periodos en estado de latencia vale decir en un estado de inconsciencia psíquica la negación de lo inconsciente resulta incomprensible en cuanto volvemos la vista a todos nuestros recuerdos latentes se nos opondrá aquí la objeción de que estos recuerdos latentes no pueden ser considerados como psíquicos sino que corresponden a restos de procesos somáticos de los cuales puede volver a surgir lo psíquico no es difícil arguir a esta objeción que el recuerdo latente es por el contrario un indudable residuo de un proceso psíquico pero es aún más importante darse cuenta de que la objeción discutida reposa en una asimilación de lo consciente a lo psíquico y esta asimilación es o una petición de principio que no deja lugar a la interrogación de si todo lo psíquico tiene también que ser consciente o una pura convención en este último caso resulta como toda convención irrebatible y solo nos preguntamos si resulta una realidad tan útil y adecuada que hayamos de agregarnos a ella pero podemos afirmar que la equiparación de lo psíquico con lo consciente es por completo inadecuada destruye las continuidades psíquicas nos suma en las insolubles dificultades del paralelismo psicofísico sucumbe al reproche de exagerar sin fundamento alguno la misión de la conciencia y nos obliga a abandonar prematuramente al terreno de la investigación psicológica sin ofrecernos compensación ninguna en otros sectores por otra parte es evidente que la discusión de si hemos de considerar como estados anímicos inconscientes o como estados físicos los estados latentes de la vida anímica amenaza convertirse en una mera cuestión de palabras así pues es aconsejable situar en primer término aquello que de naturaleza de tales estados no sé seguramente conocido ahora bien los caracteres físicos de estos estados no son totalmente inaccesibles ninguna representación fisiológica ni ningún proceso químico pueden darnos una idea de su esencia en cambio es indudable que representan amplio contacto con los procesos anímicos conscientes una cierta elaboración permite incluso transformarnos en tales procesos o sustituirlos por ellos y pueden ser descritos por medio de todas las categorías que aplicamos a los actos psíquicos conscientes tales como representaciones tendencias decisiones etc de muchos de estos estados podemos incluso decir que solo la ausencia de la conciencia los distingue de los conscientes no vacilaremos pues en considerarlos como objetos de la investigación psicológica íntimamente relacionados con los actos psíquicos conscientes la tenaz negativa a admitir el carácter psíquico de los actos anímicos latentes se explica por el hecho de que la mayoría de los fenómenos de referencia no han sido objeto de estudio fuera de psicoanálisis aquellos que desconociendo los hechos patológicos consideran como casualidad los actos fallidos y se agregan a la antigua opinión de que los sueños son vana espuma no necesitan ya sino pasar por alto algunos enigmas de la psicología de la conciencia para poder ahorrarse el reconocimiento de una actividad psíquica inconsciente además los experimentos hipnóticos y especialmente a la sugestión post hipnótica demostraron ya antes del nacimiento del psicoanálisis la existencia y la actuación de lo anímico inconsciente la aceptación de lo inconsciente es además perfectamente legítima en tanto en cuanto al establecerla no nos hemos separado un ápice de nuestro método deductivo que consideramos correcto la conciencia no ofrece al individuo más que el conocimiento de sus propios estados anímicos la afirmación de que también los demás hombres poseen una conciencia es una conclusión que deducimos per analogiam basándonos en sus actos y manifestaciones perceptibles y con el fin de hacernos comprensibles su conducta más exacto psicológicamente será decir será decir que atribuimos a los demás sin necesidad de una reflexión especial nuestra propia constitución y por lo tanto también nuestra conciencia y que esta identificación es la premisa de nuestra comprensión esta conclusión o esta identificación hubo de extenderse antiguamente desde el yo no solo a los demás hombres sino también a los animales plantas objetos inanimados y al mundo en general y resultó utilizable mientras la analogía con el yo individual fue suficientemente amplia dejando luego de ser adecuada conforme lo demás fue separándose del yo nuestra crítica actual duda en lo que respecta a la conciencia de los animales la niega a las plantas y relega al misticismo la hipótesis de una conciencia de lo inanimado pero también allí donde la tendencia originaria a la identificación ha resistido el examen crítico esto es en nuestros semejantes la aceptación de una conciencia reposa en una deducción y no en una irrebatible experiencia directa como la de nuestro propio psiquismo consciente el psicoanálisis no exige sino que apliquemos también este procedimiento deductivo a nuestra propia persona labor en cuya realización no nos auxilia ciertamente tendencia constitucional alguna procediendo así hemos de convenir en que todos los actos y manifestaciones que nosotros advertimos sin que sepamos enlazarlos con el resto de nuestra vida activa han de ser considerados como si pertenecieran a otra persona y deben ser explicados por una vida anímica a ella atribuida la experiencia muestra también que cuando se trata de otras personas sabemos interpretar muy bien esto es incluir en la coherencia anímica aquellos mismos actos a los que negamos el reconocimiento psíquico cuando se trata de nosotros mismos la investigación es desviada pues de la propia persona por un obstáculo especial que impide su exacto conocimiento este procedimiento deductivo aplicado no sin cierta resistencia interna a nuestra propia persona no nos lleva al descubrimiento de un psiquismo inconsciente sino a la hipótesis de una segunda conciencia reunida en nosotros a la que nos es conocida pero contra esta hipótesis hallamos enseguida justificadísimas objeciones en primer lugar una conciencia de la que nada sabe el propio sujeto es algo muy distinto de la conciencia ajena y ni siquiera parece indicado entrar a discutirla ya que carece del principal carácter de tal aquellos que se han resistido a aceptar la existencia de un psiquismo inconsciente menos podrán admitir la de una conciencia inconsciente pero además nos indica el análisis que los procesos anímicos latentes deducidos gozan entre sí de una gran independencia pareciendo no hallarse relacionados ni saber nada unos de otros así pues habríamos de aceptar no sólo una segunda conciencia sino toda una serie ilimitada de estados de conciencia ocultos a nuestra percatación e ignorados unos a otros por último ha de tenerse en cuenta y este es el argumento de más peso que según nos revela la investigación psicoanalítica una parte de tales procesos latentes posee caracteres y particularidades que nos parecen extraños increíbles y totalmente opuestos a las cualidades por nosotros conocidas de la conciencia todo esto nos hace modificar la conclusión del procedimiento deductivo que hemos aplicado a nuestra propia persona en el sentido de no admitir ya en nosotros la existencia de una segunda conciencia sino la de actos carentes de conciencia asimismo habremos de rechazar por ser incorrecto y muy susceptible de inducir en error el término subconciencia los casos conocidos de double conscience disociación de la conciencia no prueban nada contrario a nuestra teoría pudiendo ser considerados como casos de disociación de las actividades psíquicas en dos grupos hacia los cuales se orienta alternativamente la conciencia el psicoanálisis nos obliga pues a afirmar que los procesos psíquicos son inconscientes y a comparar su percepción por la conciencia con la del mundo exterior por los órganos sensoriales esta comparación nos ayudará además a ampliar nuestros conocimientos la hipótesis psicoanalítica de la actividad psíquica inconsciente constituye en un sentido una continuación del animismo que nos mostraba por doquiera fieles imágenes de nuestra conciencia y en otro la de la rectificación llevada a cabo por Kant de la teoría de la percepción externa del mismo modo que Kant nos invitó a no desatender la condicionalidad subjetiva de nuestra percepción y a no considerar nuestra percepción idéntica a lo percibido incognoscible nos invita el psicoanálisis a no confundir la percepción de la conciencia con el proceso psíquico inconsciente objeto de la misma tampoco lo psíquico necesita ser en realidad tal como lo percibimos pero hemos de esperar que la rectificación de la percepción interna no ponga tan grandes dificultades como la de la externa y que el objeto interior sea menos incognoscible que el mundo exterior la multiplicidad de sentido de lo inconsciente y el punto de vista atópico antes de continuar queremos dejar establecido el hecho tan importante como Spinoza de que la inconsciencia no es sino uno de los múltiples caracteres de lo psíquico no bastando pues por sí solo para formar su característica existen actos psíquicos de muy diversa categoría que sin embargo coinciden en el hecho de ser inconscientes lo inconsciente comprende por un lado actos latentes y temporalmente inconscientes que fuera de esto en nada se diferencian de los conscientes y por otro procesos tales como los reprimidos que si llegaran a ser conscientes presentarían notables diferencias con los demás de este género si si en la descripción de los diversos actos psíquicos pudiéramos prescindir por completo de su carácter consciente o inconsciente y clasificarlos atendiendo únicamente a su relación con los diversos instintos y fines a su composición y a su pertenencia a los distintos sistemas psíquicos subordinados unos a otros lograríamos evitar todo error de interpretación pero no siéndonos posible proceder en esta forma por oponerse a ello varias importantes razones habremos de resignarnos al equívoco que ha de representar el emplear los términos consciente e inconsciente en sentido descriptivo unas veces y otras cuando sea en expresión de la pertenencia a determinados sistemas y de la posesión de ciertas cualidades en sentido sistemático también podríamos intentar evitar la confusión designando los sistemas psíquicos reconocidos con nombres arbitrarios que no aludiesen para nada a la conciencia pero antes de hacerlo así habríamos de explicar en qué fundamos la diferenciación de los sistemas y en esta explicación nos sería imposible eludir el conocimiento que constituye el punto de partida de todas nuestras investigaciones nos limitaremos pues a emplear un sencillo medio auxiliar consistente en sustituir respectivamente los términos conciencia e inconsciente por las fórmulas cc e inc siempre que usemos estos términos en sentido sistemático pasando ahora a la exposición positiva afirmaremos que según nos demuestra el psicoanálisis un acto psíquico pasa generalmente por dos estados o fases entre los cuales se haya intercalado una especie de examen censura en la primera fase es inconsciente y pertenece al sistema inconsciente si al ser examinado por la censura es rechazado le será negado el paso a la segunda fase lo calificaremos de reprimido y tendrá que permanecer inconsciente pero si sale triunfante del examen pasará a la segunda fase y a pertenecer al segundo sistema o sea al que hemos convenido en llamar sistema cc o sea consciente sin embargo su relación con la conciencia no quedará fijamente determinada por tal pertenencia no es todavía consciente pero si capaz de conciencia según la expresión de j breuer quiere esto decir que bajo determinadas condiciones puede llegar a ser sin que ello se oponga resistencia especial alguna objeto de la conciencia atendiendo a esta capacidad de conciencia damos también al sistema cc consciente el nombre de pre consciente si más adelante resulta que también el acceso de lo pre consciente a la conciencia se haya codeterminado por una cierta censura diferenciaremos más precisamente entre los si del pre consciente y el consciente más por lo pronto nos bastará retener que el sistema pre consciente comparte las cualidades del sistema consciente y que la severa censura ejerce sus funciones en el paso del inconsciente al pre consciente o consciente con la aceptación de estos dos o tres sistemas psíquicos se ha separado el psicoanálisis un paso más de la psicología descriptiva de la conciencia planteándose un nuevo acervo de problemas y adquiriendo un nuevo contenido hasta aquí se distinguía principalmente de la psicología por su concepción dinámica de los procesos anímicos a la cual viene a agregarse ahora su aspiración a atender también a la tópica psíquica y a indicar dentro de qué sistema o entre qué sistemas se desarrolla un acto psíquico cualquiera esta aspiración ha valido al psicoanálisis el calificativo de psicología de las profundidades más adelante hemos de ver cómo todavía integra otro interesantísimo punto de vista si queremos establecer seriamente una tópica de los actos anímicos habremos de comenzar por resolver una duda que enseguida se nos plantea cuando un acto psíquico limitándonos aquí a aquellos de la naturaleza de una representación pasa del sistema inconsciente al sistema consciente hemos de suponer que con este paso se haya enlazado una nueva fijación o como pudiéramos decir una segunda inscripción de la representación de que se trate inscripción que de este modo podrá resultar integrada en una nueva localidad psíquica y junto a la cual continúa existiendo la primitiva inscripción inconsciente o será más exacto admitir que el paso de un sistema a otro consiste en un cambio de estado que tiene efecto en el mismo material y en la misma localidad esta pregunta puede parecer abstrusa pero es obligado plantearla si queremos formarnos una idea determinada de la tópica psíquica esto es de la tercera dimensión psíquica resulta difícil de contestar porque va más allá de la puramente psicológico y entran las relaciones del aparato anímico con la anatomía la investigación científica ha demostrado irrebatiblemente la existencia de tales relaciones mostrando que la actividad anímica se halla enlazada a la función del cerebro como a ningún otro órgano más allá todavía y aún no sabemos cuánto nos lleva al descubrimiento del valor desigual de las diversas partes del cerebro y sus particulares relaciones con partes del cuerpo y actividades espirituales determinadas pero todas las tentativas realizadas para fijar partiendo del descubrimiento antecitado una localización de los procesos anímicos y todos los esfuerzos encaminados a imaginar almacenadas las representaciones en células nerviosas y transmitidos los estímulos a lo largo de fibras nerviosas han fracasado totalmente igual suerte correría una teoría que fijase el lugar anatómico del sistema consciente o sea de la actividad anímica consciente en la corteza cerebral y transfiriese a las partes subcorticales del cerebro los procesos inconscientes existe aquí una solución de continuidad cuya supresión no es posible llevar a cabo por ahora ni entra tampoco en los dominios de la psicología nuestra tópica psíquica no tiene de momento nada que ver con la anatomía refiriéndose a regiones del aparato anímico cualquiera que sea el lugar que ocupen en el cuerpo y no a localidades anatómicas nuestra labor en este aspecto es de completa libertad y puede proceder conforme vayan marcándoselo sus necesidades nuestra labor en este aspecto es de completa libertad y puede proceder conforme vayan marcándoselo sus necesidades de todos modos no debemos olvidar que nuestra hipótesis no tienen en un principio otro valor que el de simples esquemas aclaratorios la primera de las dos posibilidades que antes expusimos o sea la de que la fase consciente de la representación significa una nueva inscripción de la misma en un lugar diferente es desde luego la más grosera pero también la más cómoda la segunda hipótesis o sea la de un cambio de estado meramente funcional es desde un principio más verosímil pero más plástica y manejable con la primera hipótesis tópica aparecen enlazadas las de una separación tópica de los sistemas inconsciente y consciente y la posibilidad de que una representación exista simultáneamente en dos lugares del aparato psíquico e incluso pase regularmente del uno al otro sin perder eventualmente su primera residencia o inscripción esto esto parece extraño pero podemos alegar en su apoyo determinadas impresiones que recibimos durante la práctica psicoanalítica cuando comunicamos a un paciente una representación por el reprimida en su día y adivinada por nosotros esta revelación no modifica nada al principio su estado psíquico sobre todo no levanta la represión ni anula sus efectos como pudiera esperarse dado que la representación antes inconsciente ha devenido consciente por el contrario solo se consigue al principio una nueva repulsa de la representación reprimida pero el paciente posee ya efectivamente en dos distintos lugares de su aparato anímico y bajo dos formas diferentes la misma representación primeramente posee el recuerdo consciente de la huella auditiva de la representación tal y como se la hemos comunicado y además tenemos la seguridad de que lleva en sí bajo su forma primitiva el recuerdo inconsciente del suceso de que se trate el levantamiento de la represión no tiene efecto en realidad hasta que la representación consciente entre en contacto con la huella mémica inconsciente después de haber vencido las resistencias sólo el acceso a la conciencia de dicha huella mémica inconsciente puede acabar con la represión a primera vista parece esto demostrar que la representación consciente y la inconsciente son diversas inscripciones tópicamente separadas del mismo contenido pero una reflexión más detenida nos prueba que la identidad de la comunicación con el recuerdo reprimido del sujeto es tan sólo aparente el haber oído algo y el haber vivido son dos cosas de naturaleza psicológica totalmente distinta aunque posean igual contenido no nos es factible de momento decidir entre las dos posibilidades indicadas quizá más adelante hallaremos factores que nos permitan tal decisión o descubramos que nuestro planteamiento de la cuestión ha sido insuficiente y que la diferenciación de las representaciones conscientes e inconscientes ha de ser determinada en una forma completamente distinta de la